Vamos a tocar ahora el tema internacional, como se lo venía avanzando, sobre lo que se le espera a Argentina y también a Guatemala. Y para hablar sobre ese tema me acompaña Emanuel Castro, él es analista internacional, vamos a estar hablando con él sobre este tema. Emanuel, bienvenido, buenos días. Y luego de este discurso, el primer discurso del presidente argentino Javier Milei, donde fue claro en hablarle al pueblo de Argentina, que vendrán días difíciles. ¿Qué se le puede esperar a los argentinos? Por los próximos dos años en la Argentina lo que se va a esperar entonces es un estancamiento de la economía, un poco crecimiento del PIB, se espera a su vez poca inversión extranjera. Sin embargo, son los pasos que ha pronosticado desde que estaba en campaña política el candidato y hoy presidente Javier Milei. El que busca entonces reconstruir la economía argentina, que en los últimos años, específicamente en los últimos 10 años, ha mantenido una caída libre en lo que viene siendo entonces el crecimiento económico y el tema de la inflación constante que ha vivido o vive este país. Entonces, Javier Milei viene a llenar ese vacío, a representar la ilusión, la esperanza del pueblo argentino que en este periodo presidencial, reiteramos entonces, va a buscar reconstruir la economía argentina. Además, Emanuel, reconstruir esa economía, pero a un precio bastante difícil, porque también podría darse ese aumento, esa elevación en el desempleo. Precisamente lo que él ha anunciado, que en los próximos dos años, eso es lo que se va a dar. Por ejemplo, ha mencionado la paralización del financiamiento público de las obras estatales. Es decir, ninguna obra que cuente con un financiamiento privado o que cuente con un financiamiento del extranjero va a poder continuar, lo que de manera directa va a representar la pérdida de empleo de todas las personas que van a trabajar o trabajan en dicho sector de la industria, por lo cual él ya lo ha pronunciado y ha sido de una manera muy clara en que van a entrar en un show en donde va a haber más desempleo, va a haber poco crecimiento económico, sin embargo, ha dejado muy claro que estos son los pasos a seguir para poder reconstruir la economía argentina. Y, como ya mencioné, la ilusión de la Argentina, de los argentinos, se mantiene entonces con poner su confianza en Javier Milei que los pueda sacar de este desastre económico que ha vivido la última década. No hay plata, fue clarito en decirlo, Emanuel. Y también ya ha eliminado algunos ministerios. ¿Esto ayuda en algo a la economía a eliminar estos ministerios cuando ya nueve ministros tomaron posesión y fueron juramentados? Precisamente eso es lo que se espera a partir del día de hoy, el cierre de ciertas entidades del Estado que va a buscar entonces disminuir el costo de la planilla estatal, el costo del funcionamiento de distintas entidades del Estado. Esto es lo que él ha prometido y es lo que parece ser que va a cumplir. Y, sin embargo, a partir de hoy es que efectivamente él va a poner a andar su plan político para los próximos años de la Argentina. Ahora, esa visita con el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, tomando posesión y reuniéndose con el presidente de Ucrania que vive una situación difícil por la guerra con Rusia. ¿Qué posición le da a Miley? Es un espaldarazo. Es un espaldarazo de que estamos contigo y vamos a apoyar tu postura frente a la guerra que precisamente está viviendo Ucrania con Rusia. Recordemos que desde el punto de vista ideológico, Miley viene a representar el sector más extremo de la derecha. Partiendo pues de que ideológicamente podemos hablar de izquierda y derecha, bueno, a Javier Miley lo podemos situar en extrema de la derecha. Entonces, el mensaje que tal vez también podemos entender es que, asimismo, como él va a buscar reconstruir su economía llevando el capitalismo a un nivel amplio o a un nivel en el cual pueda competir con las demás potencias mundiales, así también ideológicamente va a trabajar o va a estar del lado de aquellos que enfrentan las políticas de izquierda como lo son hoy por hoy específicamente Rusia. Ahora bien, es muy importante también que si analizamos o entramos a valorar el discurso de Javier Miley, en ningún momento hizo referencia a China. Partiendo también de que ideológicamente China es un Estado comunista que podemos discutir si su economía es un capitalismo de Estado, pero ellos se situan ideológicamente como comunistas. Pero, aun cuando es de manera previa la toma de posesión, ya había manifestado que iba a romper relaciones diplomáticas con todos los países comunistas del mundo, parece ser que él ha entendido que en el tema de China hoy por hoy no va a poder dar ese paso, toda vez que la economía argentina tiene comprometido mucha inversión con el Estado de China. Así que sería interesante ver entonces el punto geopolítico, partiendo de que ya le está dando un espaldarazo a Zelensky contra, naturalmente, Rusia, hay que ver entonces qué postura va a tomar ante la China en ese escenario de que si queremos hablar de la ideología de izquierda, derecha y demás. Y que llama la atención también fue la ausencia del presidente de Brasil en esta toma de posesión. Bien, recordemos que abiertamente Milley ha sido un fiel crítico de las políticas de izquierda latinoamericana. Eso lo podemos justamente ver con las invitaciones que realizó para su toma de posesión, considerando o tomando como base de que invitó a Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, de extrema derecha también, como él. Así también entonces, como no invitar a Lula da Silva para esta toma de posesión, claramente estamos viendo entonces que ideológicamente él está tomando desde ya sus posiciones. Eso es algo sumamente natural. Lo que sí habría que prestarle mucha atención es que a nivel local, Brasil es el principal socio económico de la Argentina. Asimismo, como a nivel internacional, hablando ya de los cinco continentes, China lo es para Argentina, a nivel local o regional, internacional, pero en un plano eminentemente sudamericano, Brasil es el mayor socio comercial de la Argentina. Así que tenemos que esperar que se va a dar en los próximos días y de repente los canales diplomáticos se van a mantener o si definitivamente entonces Javier Milley va a cumplir lo que él prometió en campaña, que era romper relaciones diplomáticas y a su vez poner mucho ojo a lo que vienen siendo las relaciones comerciales con los países llamados de la izquierda o comunitaria. Ahora, ese gesto de la ex vicepresidenta y ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner, al momento de su salida del Congreso, ¿qué mensaje deja este gesto a toda la población de Argentina? Bien. Es muy importante valorar que tanto Fernández como Cristina estuvieron presentes en el acto. Eso es algo que hay que ponderar y a su vez quizás viene siendo de que van a salir en buenos términos, partiendo también de que fue muy específico en su discurso al mencionar que él no se va a dedicar a perseguir a ningún político del pasado, aunque su discurso se basó en echar culpa a los gobiernos anteriores en la situación económica que está viviendo el país. Más allá entonces de que se exista o no una persecución política, aquí el punto es que Javier Milley no va a ser quien va a realizar las investigaciones en caso tal de que se busque llevar ante la justicia a los ex gobernantes, sino que en su momento eso lo tendrá que hacer el Ministerio Público. Así que eso digamos que lo podemos ponderar como una diplomacia política entre ambos líderes de distintas facciones que mantienen un respeto mutuo. ¿Podrá dolarizar Milley en la Argentina? A corto plazo eso va a ser muy difícil. De hecho, en su discurso no hizo mención ni por un segundo de esta política de dolarizar el país. Definitivamente llevar una economía al dólar, más que nada con la cantidad de deuda, con la cantidad de compromisos fiscales que tiene el país, eso no lo va a poder hacer ni en un día, ni en dos años, ni siquiera en los cuatro años para el cual ha sido elegido. Quizás eso podría ser una propuesta que puede ejecutar a largo plazo, pero hoy por hoy lo primero que va a hacer, y lo que ya él ha manifestado, es que va a sanear y a iniciar con la reconstrucción de la propia economía. Hasta que él no pueda lograr reconstruir la economía saneando las deudas y demás, difícilmente él podrá realizar o ejecutar este proyecto político económico de dolarizar el país. Emanuel, ¿cómo queda la figura de Milley ante las declaraciones que había hecho del Papa Francisco, señalándolo de comunista, culpándolo de muchas cosas, pero después sale diciendo que recibió una llamada del Papa Francisco para felicitarlo por esa valentía de competir para la presidencia y felicitándolo por el triunfo, obviamente? Es decir, ¿cómo queda ese doble discurso aquí? ¿O es una diferencia de lo que él piensa del Papa a la llamada que recibió? Yo pienso que son dos situaciones totalmente distintas. Uno es lo que él podría pensar del máximo líder de la religión católica, que viene siendo el Papa Francisco, él podrá tener sus opiniones. Sin embargo, debemos recordar que además de ser el líder de la Iglesia Católica en el mundo, el Papa Francisco viene siendo a su vez el líder de un Estado denominado el Vaticano. Así que el tema de la llamada, la felicitación y demás, viene siendo un acto diplomático, así también como nuestro presidente puede tomar el teléfono y llamar a Milley y felicitarlo y desearle el mejor de los éxitos en estos cuatro años que va a gobernar el país. Así que yo lo puedo ver más que nada con una opinión muy personal o particular que puede tener el señor Milley frente también a la diplomacia que debe darse entre los distintos Estados, considerando, partiendo de que ambos son nacionales del mismo país, pero que están al frente de Estados distintos. Por lo cual, la cordialidad y la diplomacia es algo totalmente normal en este tipo de situaciones ideáticas. Emanuel, vamos a hablar de Guatemala porque también está viviendo una situación difícil y es que el presidente Bernardo Arevalo, presidente electo de Guatemala, ha denunciado que el Ministerio Público está intentando dar un golpe de Estado gradual y que no le permiten a la defensa de él tener acceso a la carpetilla de investigación. Una situación de incertidumbre que no lo ha dejado llegar a la toma de posesión cuando ya supuestamente se le quiere dar un golpe de Estado. Únicamente no ha sido Bernardo Arevalo, el presidente electo de Guatemala, quien ha hecho este tipo de señalamientos. La comunidad internacional, específicamente la Organización de los Estados Americanos, que ya se ha reunido en seis ocasiones en consejos permanentes para tratar este tema. En esta semana se va a reunir por séptima vez para tratar este tema. Delegación de los Estados Unidos de América ya ha ido en tres ocasiones a mantener reuniones estrechas con el gobierno de Guatemala. La Unión Europea ya también ha manifestado su oposición a esta investigación. A su vez también el alto comisionado para los derechos humanos también ha hecho su manifestación pública en contra de esta investigación que adelanta el Ministerio Público. Tenemos entonces que esta investigación del Ministerio Público, como ya lo ha hecho de manera pública en conferencias de prensa, está basando su investigación en dos temas fundamentales. Uno, refiriéndose a que la creación del partido Semilla, que es quien llevó a la presidencia Arevalo, que fue fundado por allá por el 2018, su constitución dice que ha sido ilegal y demás. Así también entonces como teniendo como otro punto lo que viene siendo supuestas alteraciones de las actas que fueron emitidas el día de la elección que lo proclamaron como presidente, así también como para con el Tribunal Supremo Electoral de que compraron un software que sirvió para alterar los resultados de la elección. Definitivamente estamos en una situación muy particular en donde podría ser, podría considerarse que van camino a un golpe de Estado, en donde se están utilizando las entidades del poder estatal, en este caso el Ministerio Público, para realizar investigaciones que podrían ser hasta sin sentido y que no tendría absolutamente nada que ver ni incidir con lo que viene siendo la decisión del pueblo a través del voto que fue que Bernardo Arevalo fuera quien vaya a ocupar la silla presidencial a partir de enero. Una situación muy importante partiendo también de que el fiscal que está liderando las investigaciones de manera previa, prácticamente había sido o ha sido señalado como corrupto por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. Entonces parece ser que se está orquestando del Ministerio Público el inicio de lo que podría configurarse en un golpe de Estado que va a tener o tendría como finalidad que Arevalo no pueda asumir la presidencia en enero próximo. Es importante también destacar que esta investigación no únicamente va en contra del partido ni en contra directamente del presidente electo Arevalo, sino también que inclusive la investigación se está incluyendo a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes algunos de ellos ya han tenido inclusive que salir del territorio guatemalteco toda vez que ya sienten la presión y sienten el miedo de ser encarcelados por parte del Ministerio Público que reitero, está siendo utilizado como brazo del poder del Estado para intentar obstaculizar la toma de posesión del presidente. Muy importante también considerar que el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala ya ha manifestado de una manera muy clara que las credenciales fueron emitidas, que las credenciales son válidas y que únicamente, únicamente, el Tribunal Constitucional podría dejar sin efecto los resultados de esta elección, algo que inclusive sería muy poco probable. Es decir que tendría que debatirse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proceso de elección, lo cual naturalmente tomaría mucho tiempo y de aquí al 14 de enero, fecha en la cual Arevalo debería tomar posesión como nuevo presidente de Guatemala, digamos que los tiempos procesales no dan para impedir que él llegue a tomar posesión. Manuel Castro, analista internacional, gracias por estar con nosotros esta mañana.